Control 1018, www.ssalud.gov.ar Ayer estoy escuchando... Viste, todos hacemos zapping de radio, ¿no? Va, venido a escuchar. Sí. Y en determinado momento quien hablaba bosteza. Y dice, ¿se notó el bostezo? Sí. Yo iba manejando. ¿Por qué? Bueno, porque acá en la mesa recién bostezó Ponele Tiki, bostezó Neweb, y yo bostecé. Ah, me muero. ¿Podés creer que yo bostecé mientras manejaba, cuando escuchaba eso? Claro, porque es contagioso. Sí, pero es contagioso mirándolo. Claro. Pero no es contagioso cuando vos vas manejando. Yo digo, no puede ser. ¿Con quién tengo que hablar estos temas? ¿Con quién se habla? ¿Con alguien del sueño? ¿Con alguien que...? ¿Con Luciano que está bostezando todo el día? Pero fue así, ¿eh? Que Guita me está diciendo. ¿Qué es eso así? Ah, claro, está bien. Pero, ¿me entendés? Qué raro, sí. O sea, yo escuché que alguien bostezaba, lo contaban, lo escucho, y yo bostecé también. Bien. Además, lo del doctor Claudio Santamaría. Por ahí lo podemos llegar a... Es raro, ¿no? Sí, alguna explicación tiene que tener. Es raro, es raro. Bueno, dale que quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Europa, Italia, parece que se están acomodando las cosas y que se están acomodando las cosas y nos vamos al mundo. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Alejandro Laurna Garay, es analista internacional y está en línea. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día para vos y toda la... ¿Cómo estás? Contame un poco cómo sigue el tema Italia. Bueno, en Italia finalmente renunció Giuseppe Conti por la crisis que se había armado, fundamentalmente encarado por Matteo Salvini, que luego de tener unas buenas elecciones parlamentarias europeas, se ve con fuerza para en unas eventuales nuevas elecciones en Italia tener una mayoría para gobernar, un gobierno de unidad de la centro-derecha, o derecha, podríamos decirle. Pero bueno, a la renuncia de Giuseppe Conti se abren un par de caminos posibles. Una es la que está buscando Matteo Salvini y los hermanos de Italia, o sea, todos los sectores de derecha quieren nuevas elecciones porque les darían una mayoría. Ahora, la otra posibilidad que encara Sergio Mattarella, el presidente italiano, que es el encargado de buscar una solución... Que es quien tiene que aceptar o no también la renuncia y de hecho lo hizo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero ahora, ¿cuál es el camino que están buscando primero, buscando evitar que se llame elecciones que deberían realizarse normalmente en 2023, ¿no? Están buscando ahora un gobierno de unidad para evitar llamar a elecciones del Partido Demócrata y del Movimiento Cinco Estrellas. ¿Qué sería, no? Movimiento Cinco Estrellas más tirado hacia la izquierda, centro-izquierda, y el Partido Demócrata centro-izquierda o más centro, ¿no? Si se ponen de acuerdo, porque juntos y alguna cuestión minoritaria también, llegarían a una mayoría para formar gobierno, evitarían llamar a elecciones, ¿no? Que es lo que está buscando. Porque ahí, cuando vos llamás a elecciones, en el caso de Italia es parlamentista, etcétera, ¿tenés que votar a todos los diputados y senadores nuevamente? Exactamente. Ah. Votar a lo que serían, claro, los parlamentos, ambas cámaras, y de ahí los que formen, los que tengan una mayoría, ¿no? Que en el caso de Italia son 316 escaños de 630, los que lleguen a tener una mayoría del mismo signo o que se pongan de acuerdo, pueden formar gobierno. En este caso, en este caso, si el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas se ponen de acuerdo, pueden formar gobierno y darían por descartada, por ahora, ¿no? Por ahora, la búsqueda de unas nuevas elecciones, serían unas elecciones anticipadas, que es lo que está buscando Mateo Sáenz. Ahora, si van a elecciones todos nuevamente y dicen sí, es que todos se ponen en juego, ¿cómo se van a votar eso? ¿Con el riesgo de perder su lugar? Exactamente. Exactamente. Por eso mismo, por eso mismo, Mateo Salvini, que las encuestas le dan, han crecido varios puntos del año pasado hasta acá, por eso está buscando que se convoquen nuevas elecciones para aumentar sus escaños. Sí, sí, obviamente, si el Partido Demócrata y el 5 Estrellas aceptan nuevas elecciones, por supuesto que ambos perderían escaños. Salvini es el de cuarenta y pico de años, ¿no, Mateo? Es joven. Sí, 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 joven, el ministro del Interior, bueno, que se opone ferozmente a toda la cuestión de la apertura a los migrantes, una posición muy dura, muy fuerte, ¿no? Que no dio resultado, pero esto, a ver, como está funcionando ahora Italia, tampoco está dando muchos resultados. No, 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 está muy complicado, está complicada Italia, en la cuestión impositiva también, tanto a empresas como a las personas, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, y en el marco de una crisis general, una crisis de la democracia general en Europa y política en los principales países, y bueno, Italia es uno, y bueno, en Italia está muy fuerte, y bueno, la elección, la elección, te repito, Eduardo, la elección de las europeas le dio una fortaleza tremenda a Salvini y por eso se empalentona en esta búsqueda, nuevas elecciones, bueno, hay que ver, en estos días se define, ¿eh? Ya que estamos en Europa, ¿qué pasa entre la Unión Europea y el tema Brexit? Y bueno, están, a ver... No lo aceptan esto, ¿no? No, 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 a ver, la Unión Europea, Bruselas ya dijo, el acuerdo, lo que acordamos con Teresa May, es lo que sigue adelante. Claro, pero ahora con el nuevo funcionario, ahí cambió la historia. Ya no es Teresa May. No, 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 eso. A ver, Bruselas le dice a Boris Johnson, ¿no?, el nuevo primer ministro, dice, lo que ya acordamos antes de que vos llegaras al primer ministro, es lo que va. Si no te gusta, no hay otra, ¿no?, en términos generales. Pero bueno, va a haber algunas reuniones, Boris Johnson va a tratar de reabrir el acuerdo para ver si logra modificar algunas cuestiones, sobre todo el tema de la frontera, de la frontera con Irlanda, entre Irlanda e Irlanda del Norte, que no quieren obviamente ceder ningún tipo de continuidad de Irlanda del Norte, a diferencia del resto del Reino Unido, de regulaciones comerciales, etcétera, etcétera, porque eso lo iría separando. A ver, el Brexit puede ser, por un lado, le da independencia al Reino Unido, pero por otro lado puede ser una amenaza a su integridad territorial, ¿no?, si lo analizamos en grande rasgo. Pero bueno, va a haber algunas reuniones, a ver si Boris Johnson logra reabrir algunos puntos de acuerdo, pero si no, ya dijo, sea como sea, el 31 de octubre nos vamos, con o sin acuerdo. Ahí, mientras estamos charlando en Telemax, veo la imagen de Boris Johnson, ¿no? Vos decís que se peina así para hacerse el moderno, pero le queda como la mona, ¿eh? Está todo despeinado, todo hacia adelante, ¿eh? Se despeina a propósito, es una jugada de marketing. Pero una jugada de marketing, Milley parece. Claro. Y aparte lo veo al lado de Macron, que es todo prolijito, ¿viste? Es raro, tipo, es raro. Pero escuchá, vos te pensás que Milley tampoco se hace ese peinado, le queda así como... Llama la atención, sí. Un tal, le vas a ver que se lo hace a propósito. Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, la última, Alemania, ¿está en recesión? Que está pidiendo plata ahí, Merkel. Y sí, y sí, está presentando síntomas de recesión, ¿no? Como consecuencia, primero, de una crisis general en Europa que todavía no se ha recuperado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China que también le está pegando, han bajado las exportaciones. Yo lo vengo diciendo hace años, Eduardo, y no sé si alguna vez te lo dije a vos, el dominio y el enriquecimiento de Alemania a costa, a costa de sus vecinos que se han empobrecido, le iba a terminar pegando y perjudicando a su propia economía, y eso es lo que estamos empezando a ver. Y la recesión de Alemania, los síntomas de recesión en Estados Unidos, la baja de crecimiento de China y otras cuestiones más, están provocando un aumento de la recesión a nivel global que la estamos empezando a ver y el año que viene se estima, ¿no? Los organismos internacionales que se va a agravar. Por eso la movida, ahora que nos explicás todo esto, la movida de Donald Trump en relación a China, ya sabe la debilidad de Europa y ahí está la puja, ¿no? Con tres patas, ¿eh? ¿O no? Pero por supuesto, todos ahora estamos en un periodo, ¿no? En el sistema global e internacional, en un periodo anárquico donde cada uno busca maximizar sus herramientas para obtener una mayor competitividad, poder y mejoras económicas, y salvarse de esta recesión. La debilidad de Europa la van a terminar aprovechando las otras potencias, Estados Unidos, China y si pueden Rusia. Rusia, vos fijate que ahora tanto Macron como Trump dijeron bueno, a ver, hay que ver si Rusia puede volver al G7. Están todos buscando de abrir todas las puertas posibles porque se viene una complicada. Bueno, habrás visto que Trump quiere que siga bajando la tasa a la Fed. Obvio, le volvió a pedir, ¿no? Que baje la tasa nuevamente. Sí, 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 lo viene reiterando de manera... Ahora, pero ¿estaba enojado el otro día que la bajaron? ¿O porque la bajaron poco? No, porque la bajaron poco. Ah, ah. Que la bajaran más todavía. Claro, claro. Que la bajaran más todavía. Qué bárbaro. Este, es tremendo, ¿no? Y aparte la devaluación de China le volvió a afectar y, bueno, está muy intenso, pero bueno, hay que esperar y buscar que las potencias se pongan un poco de acuerdo porque esta recesión nos va a pegar a todos. Y mientras tanto tenemos los problemas acá, puertas hacia adentro, que eso lo dejamos para otro día. Gracias, Alejandro. Por favor, Eduardo, un placer. Gracias a Alejandro, la urna Garay. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos...